¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks. Estamos con otro vídeo de cómo tamear. Ah, en el vídeo de hoy vamos a aprender a tamear a una criatura re gordeta y la mar de achuchable que vimos hace poquito su dinodosier en el canal. Os presento al Gran Gasbag, una criatura que la verdad es bastante útil ya que podremos llevar encima de ella grandes cantidades de peso y la hacen una criatura la verdad bastante, bastante útil para poder llevar recursos de un lugar a otro sin despeinarnos. Así que lo dicho gente, vamos con ello. Habitat. El Gasbag es una criatura que la podremos encontrar fácilmente por todo el mapa de Extinction en la zona de fuera de la ciudad. Las estadísticas base a nivel 1 chicos las tenéis en pantalla, ya sabéis que siempre en todos los vídeos de cómo tameará tenéis el enlace a la wiki en la descripción por si queréis consultar algo acerca de esta criatura o de cualquier otra. Velocidad base. Tiene una velocidad base andando de 490. Esprintando aún no se sabe su velocidad, pero es lenta. Nadando tiene una velocidad de 300. ¿Cómo tamear al Gasbag? Esta criatura tiene un tameo que es algo tedioso, pero si seguís mis consejos, tamearéis a vuestro Gasbag fácilmente. Pero antes de pasar con cómo lo vamos a tamear, tenemos que tener en cuenta los dos factores de siempre. Uno es su alimentación y dos, cómo lo vamos a tamear. Vamos con el primer factor, ¿de qué se alimenta el Gasbag Playings? Pues bien, la comida favorita del Gasbag es el Kibble Superior, que sí, tengo que hacer un vídeo explicando cómo se hace este Kibble y el otro, el regular. Seguido de Vegetales, Mejo Berries y finalmente las demás Berries. Ahora vamos con el segundo factor, ¿qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con esta criatura? Bien, necesitaremos un Belonasaur o una criatura para poder defendernos tanto a nosotros mismos como al Gasbag que queramos tamear. O bien, una criatura voladora rápida y seguirle cada vez que salga volando. Lo que tendríamos que hacer una vez tengamos avistado al Gasbag sería darle flechazos o dardazos en el cuerpo. Importante, el Thorpor le sube el doble cuando está desinflado, así que hay que aprovechar para darle las máximas flechas o los máximos dardos posibles para ganar ventaja. Si sale volando, hay que seguirle, limpiar antes la zona y luego seguir dándole flechazos o dardazos para así poder tumbarle fácilmente. Una vez le tumbemos será nuestro. También podéis con un búho congelarlo para que se desinfle y aprovecharos de ello para que no se vaya volando y así tamearlo más fácilmente y sin problemas. ¿Qué stat subo cuando suba de nivel? Esta criatura para lo único que nos servirá es para hacer de mula ya que puede llevar grandes cantidades de peso como he comentado anteriormente. Podemos usarlo para poder transportar el metal más fácilmente hasta nuestra base. Recordad que la stat del oxígeno para lo que nos servirá es para poder inhalar y llevar más gas encima de él, lo que aumentaríamos el tiempo de vuelo del Gasbag. También nos servirá para poder flotar en el aire. Recordad que los Gasbag no reciben daño por caída si le queda suficiente aire encima. Cuando reciben daño por caída tienen un límite del 40% de su salud máxima. Importante. Lo que yo le subiría a esta criatura sería la vida, peso, si queremos que lleve grandes cantidades, pero grandes, grandes cantidades de peso, pero de base. Tiene un muy buen peso, ¿vale? Y finalmente el oxígeno. Le podemos meter unos puntitos también en esta mina, pero ya a gusto del consumidor. A gusto de lo que vosotros queráis subirle. Ni se os ocurra subirle el daño porque esta criatura no hace gran daño, ¿vale? Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es una criatura bastante fácil de tamear, que se nos puede complicar un poco si este gordito sale volando y se mete en problemas, ¿no? Que hay muchas criaturas corruptas por la zona y te la pueden liar en un segundo. También no escatiméis en gastos ni de dardos ni de flechas. Importante, ¿vale? Porque se os puede complicar o al Gasbag le pueden matar, luego tengáis que ir a por otro. Así que llevad grandes cantidades tanto de dardos o flechas, ¿vale? Y darle en el cuerpo. Nada de la cabeza en el cuerpo. Importante. Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.